El día 12 de marzo se dio la suspensión indefinida al proceso de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022 por la llegada del COVID-19, pero las autoridades nos dejaron bien en claro la total incertidumbre que vimos los postulantes. Por ello, nos vimos en la necesidad de organizarnos, pero la única respuesta que recibimos de parte de las autoridades fue la realización de este simulacro virtual, evidenciando cómo las autoridades no se preocupan por la realidad del postulante, menos en este contexto de pandemia, ya que este simulacro virtual evidenció los fallos desde la inscripción hasta en el mismo día de la realización del simulacro, sin dejar de mencionar la pésima conectividad que tuvimos muchos, además de la exclusión de los compañeros que no tienen los medios tecnológicos necesarios, sin dejar de lado la poca seguridad que se dio en este simulacro virtual. ¿Por qué no a un examen de admisión virtual? Recordemos que postulamos a una universidad pública y la mayoría de nosotros los postulantes no contamos con recursos económicos y tecnológicos. Además de ello, nada nos garantiza de que esta prueba virtual sea segura y transparente. Ya se ha podido evidenciar incluso en el simulacro de que este sistema que nos brinda no es para nada seguro y que incluso puede existir plagios. Además de que los requisitos que nos piden son excluyentes y discriminatorios, como el de contar con una laptop o computadora, buena conectividad, una buena resolución de nuestra cámara, audio, entre otros, desde ya nos excluyen y todos los postulantes nos sentimos indignados ante esto. Además, las autoridades hasta el momento, desde la suspensión de nuestro examen en marzo hasta la fecha, no han mantenido un diálogo con nosotros. Solamente nos dicen reiteradas meses que nuestro examen se encuentra suspendido de manera indefinida. Y a partir de este simulacro que nos dieron de sorpresa, que fue virtual, los docentes nos han estado mencionando en las aulas virtuales de dicho simulacro que el examen se realizaría de manera virtual. Incluso ya sacaron un comunicado diciendo que confiamos en los exámenes virtuales, que lo borraron. En ese sentido, desde ya los postulantes rechazamos un examen de admisión virtual. Una imposición de este tipo sería realmente injusto, poco transparente y discriminatorio para todos los postulantes que buscamos acceder a una educación, a una universidad pública. Por último, señalamos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no es la única casa de estudio que está atravesando por esta problemática. Sin embargo, otras universidades como la Uni, Universidad Nacional de Ingeniería, han optado por opciones más realistas. Esta universidad en un principio pensaba realizar un examen de forma virtual, pero teniendo evidencias de que un examen virtual es injusto para muchos que no tienen los medios tecnológicos y que no cuenta con las condiciones de seguridad porque pueden existir plagios, pues la universidad decidió dar marcha atrás y propuso un examen presencial para el próximo año. Por todo lo anterior, los postulantes al proceso de admisión 2022 nos reafirmamos en nuestra petición por un examen presencial descentralizado y rechazamos una imposición de un examen virtual. Un examen descentralizado puede realizarse, teniendo en cuenta las medidas sanitarias necesarias y además podemos usar los colegios, los centros de estudio, los coliseos, entre otros. Asimismo, también exigimos una mesa de diálogo con las autoridades, con los representantes de la Coordinadora de Postulantes y los representantes de la FUNS. No al examen virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!